Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Pues mire, en efecto, nosotros hemos llegado al punto exacto a verificar qué es lo que está pasando con esta denuncia que se conoció a través de redes sociales. Yo quiero explicarle a ustedes a los televidentes para que entendamos la situación, pero también qué parte de corresponsabilidad tenemos todos en la ciudad. ¿Por qué esta proliferación de roedores? En este caso, a la altura de la calle 72 con Carrera 11. Se vean ustedes en principio en la imagen precisamente de uno de los roedores que ha sido posible que lo intervengan las autoridades. Porque hay que decir que la Secretaría de Salud ya ha estado pendiente del monitoreo de la zona, pero que encontramos grandes separadores llenos y llenos de basura. Es impresionante realmente la basura que se encuentra en la mitad de estos separadores que, por supuesto, atraen a estos animales. Hay cualquier cantidad de madrigueras, lo que da fe que, en efecto, pues ellos están aquí. Nosotros llegamos ya hace unos minutos y hemos podido ver al menos unos 10 roedores pasándose por este separador. Lo van a ver ustedes también en las imágenes y las impresionantes imágenes también que se conocieron a través de redes sociales que muestran al menos a 10 juntos comiendo. Porque esta es otra de las problemáticas. Lastimosamente algunas personas han optado por incluso alimentar a estos animales y esto, por supuesto, lo que hace es atraerlos más. Esta es la situación, miren, ahí está uno de los huequitos. Estas son las madrigueras en donde ellas habitan, pero van a ver ustedes más arriba se ve la cantidad de basura, de desechos que permanecen aquí y que hace, por supuesto, que estos animales lleguen y sea cada vez mayor. Hemos visto, hay que decirlo, de todos los tamaños y estamos en pleno separador de la calle 72 a la altura de la carrera 11, donde transitan muchas personas, donde van pasando de un lado a otro. Hay también bastantes palomas. La situación no es menor, bastante comercio y un centro comercial justamente al frente, pero también tiendas bastante turístico. Este sector de la localidad de Chapinero. Lo que informábamos, la Secretaría de Salud se ha pronunciado al respecto, ha dicho que ha realizado el monitoreo, pero que sin embargo también se encuentra analizando que otras entidades del distrito, por ejemplo, en este caso, la encargada del tema de recolección de basuras pudiese intervenir para que esta situación de roedores deje de existir o por lo menos deje de afectar a los ciudadanos que intentan movilizarse por este punto de la localidad de Chapinero. Ahora ya están viendo ustedes en imágenes las precisamente tomas que logramos captarse tan solo unos minutos que llegamos. Ellas salen a plena luz del día, no le tienen mucho temor tampoco a la luz, tampoco al ruido, tampoco que este es una zona bastante transitada. Salen, están ahí, pero sin embargo, pues generan no solo pues temor, sino también impresión, incluso pues el tema de salud de las enfermedades que estos roedores puedan traer a los habitantes. Aquí en la localidad de Chapinero continuamos recorriendo el separador, volvemos y reiteramos la cantidad de basura que encontramos es impresionante. Esto también agudiza la situación de los roedores, muchas madrigueras que dan cuenta de ellas que están allí bajo la tierra y que salen en horas de la mañana, de la tarde, de la noche. En cualquier momento, cuando usted vaya caminando por la altura de la calle 72 a la altura de la carrera 11, puede encontrarlas. Ahí están viendo ustedes en primer plano el panorama. Es por eso que hacemos también pues el llamado a la corresponsabilidad de todos en la ciudad, a evitar arrojar basuras que puedan atraer a este tipo de animales. Eso ocurre aproximadamente desde la carrera 15 que empieza este separador hasta la carrera séptima. Es toda esta calle 72 por la que va bajando y por la que se presenta esta situación. Eso es lo que informamos, eso es lo que se va a conocer también a través de las redes sociales por cuenta de los habitantes de la localidad de Chapinero. Por supuesto, le seguiremos haciendo este seguimiento para estar muy pendientes de la intervención oportuna de las autoridades. Con estas imágenes por el momento los dejamos con mucho más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.